Señora María Menares, nacida en el año 1922. Sí. O sea, usted tiene... 13 de julio. 13 de julio. 13 de julio de 1922. 22. Usted tiene actualmente 97 años. Sí. 97 años. Sí. Y se ha dedicado hasta el día de hoy como dirigenta. ¿Cierto? Sí. ¿Sigue activa? Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia de tantos años? ¿Cómo recuerda sus primeros años como dirigenta? Yo recuerdo cosas muy lindas. Toda mi amiga. Todo lo que ha hecho en el club. Yo empecé haciendo en un club que era centro de madre. Sí, era centro de madre en ese tiempo. Después se terminó el centro de madre y empecé en el adulto mayor. Ahí trabajaba yo. Porque ahí estábamos tejidos, crochet, apalillos, dibujábamos. Trabajábamos todos los que participábamos en ese club. ¿Y cómo nació esa inquietud social? ¿Por qué le nació eso? De ayudar a otras personas. ¿Cuál es la vida? Que la vida, que a uno piensa que siempre hay que ayudar a las personas. Porque a mí me piden que les ayude a enseñar a tejer, les enseño. ¿Y usted a qué se dedicó en su vida? Yo en mi vida... ¿Anduvo a caballo? Uy, me acuerdo de esos años. Yo no tuve colegio. No tuve estudio, nada. Puro campo. ¿Puro campo? Sí, porque antes no había parcelas, no había nada. Era puro fondo. ¿Eso dónde? Puro fondo. ¿En colina? En colina. ¡Uh! ¿Pura chacra? Pura chacra. Yo le trabajaba a parejitas con mi viejo, mi papá, que éramos las mayores. Salíamos con asadón, salíamos con picota. Bueno, ustedes deben de saber lo que es el caté. Claro. Las más grandes, arabamos. Yo llevaba el arabo y mi hermana menor llevaba los bueyes, que entonces se trabajaba con bueyes. Claro. Para abrir los sucos, plantábamos lechuga. Después, digamos, no, yo sé, toda clase de altaliza. ¿Qué? Porque me pongo a nombrarles, yo trabajé en la corte de zanahoria, en la corta de perejil, en la corta de haba, en la corta de los porotos, cuando ya estaban en Granado. Los porotos de Granado. Cuando sacaba los choclos, el saco, a la cafetela donde los traían a Santiago. Se terminaban los choclos, venían los melones. Vamos cargando los melones y con saco al hombro. Ah, no, no, ahora porque ahora tienen toda herramienta especial para... Ahora nadie carga como uno carga antes. Claro. Nosotros, aunque hubiera estado lloviendo, tornando, yo, lloviera o no lloviera, yo plantaba lechuga. Plantábamos, ay, ¿cómo se llama? Del crespo, el... Dice mi altura, se me llaman hasta el nombre de la... Que plantaba lechuga. ¿Los repollos? No, el repollo no. El... Aba. ¿Las abas? Las abas. Bueno, yo quiero felicitarla, su memoria prodigiosa, su actividad. O sea, usted realmente es un ejemplo, porque un ejemplo de una persona preocupada, de otras personas. Y por último, preguntarle cómo, cómo se logra, cuál es el secreto para llegar a los 97 años. Ay, yo no... Cuidarse nomás. ¿Sí? Estoy feliz y vivir tranquila. Eso también, estar tranquila, vivir, y no pensar tantas cosas que no... Yo no soy nada de pirigüeña que diga nada. No envidio las cosas. Ha sido muchas, muchas felicitaciones, un abrazo para usted, cariñoso, le agradezco y le aprecio mucho por esta conversación. Muchas gracias por su tiempo. Y yo también le doy las gracias por tomarme en cuenta, que yo... Y yo me cuento que no sirvo para nada, pero hay gente que... Mamá, que no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Este testimonio es de mucha utilidad, mucho aporte para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.